El cantautor Francisco Céspedes se presentó la noche del pasado sábado en el foro con su tour Todavía, con el que conquistó al público con sus románticas canciones por más de dos horas. El concierto inició en punto de las 22 horas, Céspedes acompañó sus melodías con piano, bajo, batería saxofón y guitarra eléctrica. Sencillo vestido de negro, portando lentes oscuros y siempre amable con la audiencia, después de un segundo tema, invitó a subir al escenario Clayton, ex integrante de La Voz México, con quien interpretó el tema Yesterday. En rueda de prensa habló del lanzamiento de un CD más DVD grabado en vivo desde Carl Max, de La Habana, Cuba. Este material saldrá a la venta el próximo 10 de mayo. También de su segundo material al lado de Armando Manzanero, el cual están preparando en conjunto. Los aplausos y gritos de emoción hacia el cantante nunca cesaron. El artista agradeció cada muestra de elogios, entre ellas una rosa blanca de una fan. Y como detalle curioso, en medio del concierto, cuando pasaba un acero por enfrente del escenario, Céspedes le solicitó un plato de carne seca, que al final se llevó para disfrutarlo. ¡Váganla ahí! ¡Váganla ahí! ¡Váganla ahí! Un total de 20 canciones para disfrutar de un concierto lleno de sentimiento con temas como ¿Dónde está la vida? Todavía nadie como tú, señora, se me antoja, you're so beautiful, pensar en ti y no podía faltar esta vida loca. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Y cuando parecía que se había despedido, regresó y cantó Yo te ofrezco solamente una vez y bésame, dejando en Tijuana su corazón y expresando Gracias Tijuana, hasta siempre. Con imágenes de Selena Camacho, reportó para UTV, Aida Erdman. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Un saludo de Tijuana.